Si vivo desafiando la muerte por tu amor Si vivo suspirando por volverte a besar Me susto que me pagues con monedas de cobre Si yo he llorado plata por volverte a mirar Bien sabes que te quiero y sin ti moriré Porque te vas de mi alma si eres todo pa' mi No debes olvidarme si te guardo en mi pecho Que nunca has comprendido que mi llanto es por ti Te quiero y yo te adoro que más puedo desear Recuerda que juraste a la orilla del mar Por eso es que te has ido sin cumplir tu promesa Mis ojos ya se acaban de llorar y llorar Las lágrimas de plata que lloro por tu amor Harán un río crecido para ahogar tu traición Después que pase el tiempo que comprendas que te amo Quizás te compadezcas de mi amargo dolor Si vivo desafiando la muerte por tu amor Si vivo suspirando por volverte a besar No es justo que me pagues con monedas de cobre Si yo he llorado plata por volverte a besar No es justo que me pagues con monedas de cobre